¿Qué tal David? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio de telediario Guadalajara. ¿Por qué no efectivamente me encuentro en estos instantes aquí en el municipio de Tacomaico de San Miguel? Es aquí donde tuvo lugar este lamentable accidente en el cual pierden la vida cuatro personas. Como tú lo has mencionado David, bueno, uno de los mismos trailers se encontraba prácticamente aquí estacionado sobre el acotamiento de este macroniebramiento. Es en el sentido de la carretera Amorillo hacia la carretera Chapala. En estos instantes, este mismo trailer estaba estacionado sobre este acotamiento y hace en este que llega el otro trailer al pacarro por la parte de atrás. Un trailer que estaba estacionado tenía una carga de aproximadamente 23 toneladas de peso y el segundo llegó con una carga de algunos aparatos electrónicos. Esto estacionó también, pues bueno, que este mismo trailer que estaba estacionado, debido a lo que transportaban. En este momento, cuando estuvieron estos dos vehículos, se provocó la colisión de los mismos y se incendiaron los vehículos. Inclusive, tras el mismo choque, se fue para abajo de la cabina de uno de estos vehículos. En este momento, ya se respondió por parte de los elementos de prevención de los vehículos del estado de Jericho. Que convenía también con los de Placomulco de Zúñiga. Resultaron lamentablemente dos personas en su vida en la parte de abajo. Estos son de los que viajaban en uno de estas dos cabinas. Todavía no es muy difícil precisar cuál de las dos cabinas se desenganchó y fue para la parte de abajo. Y la otra, pues terminó totalmente calcinada. También falleciendo las dos personas en su interior. Pues prácticamente en las llamas de este incendio provocado tras este accidente. De igual manera, por parte de los elementos de protección civil y bomberos de la unidad estatal, se mencionó que prácticamente tuvieron que combatir por aproximados 35 minutos para suscitar por completo el fuego que se registró aquí en estas unidades de transporte que ustedes las pueden ver. Así que bueno, ya de igual manera, como tú puedes ver, David, pues el fuego ha sido controlado. Ya han sido también realizadas las maniobras de enfriamiento por parte de ambas instituciones. Como la unidad estatal, ya también en este instante se encuentra el personal de la misma autopista de este metro de aviento, haciendo pues algunas de las mismas... Bien, parece que por momentos estamos perdiendo un poco el sonido, la comunicación con nuestro compañero Juan Carlos Munguía. Ya sabemos ahí lo complicado también de las circunstancias por el lugar donde se ubica, pero ahí tiene usted la imagen a detalle de dónde finalmente quedó la otra caja del otro tráiler, el cual es el que impacta precisamente al que se encontraba ahí en el acotamiento. Es increíble la magnitud de ese percance. Si les parece, vamos a escuchar precisamente lo que indicaron las autoridades esta mañana al momento de que estaban en la atención de este accidente. Se tienen verificadas dos personas en la parte baja del barranco, donde está una de las cabinas, y se presumen dos más, que eran los operarios del otro tráiler, en el interior de la cabina, la cual está consumida en su totalidad. Se presumen ya que testigos de compañía del segundo tráiler, la custodia de vigilancia, menciona que trasladaban dos personas, los cuales él no observó salir del vehículo y no se han encontrado en los alrededores del siniestro. Y por lo que ya estábamos viendo también en las imágenes, uno de los carriles continúa cerrado a la circulación, precisamente el de la derecha. Por si usted va a transitar por ese punto, hágalo con mucha precaución, porque ahí se encuentran todavía las autoridades laborando en ambos sentidos. Por ejemplo, en el cual se registró el accidente, está abierto la circulación en el carril de la izquierda, mientras que en el del otro sentido, como están ahí estacionadas las unidades, está libre el carril de la derecha. Maneje con mucho cuidado, porque también, como sabemos, el pavimento está mojado en prácticamente toda el área metropolitana de Guadalajara, debido a que, pues, en algunos puntos todavía está lloviendo. Vamos a regresar contigo nuevamente, Juan Carlos, te escuchamos. Sí, David, como bien les mencionaba, pues, prácticamente esto ya lo escucharon por parte de los elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco. Se está procediendo con el estado de fuerza, prácticamente, de las dos unidades de Tlajumulco de Zúñiga y la estatal, para poder recuperar los cuerpos de estas personas que quedaron en la parte de abajo. De igual manera, se nos mencionó que han ingresado por algunas brechas que se encuentran por el costado de San Miguel Cuyutlán para poder rescatar estos cadáveres que quedaron a 60 metros de profundidad. Les voy a hacer un pequeño recorrido por parte de donde quedaron estas dos cajas, las cuales estuvieron también completamente en llamos. Inclusive vemos que hay un poco de humo todavía en este punto. Es por ende de que se hacen estas mismas maniobras de enfriamiento por parte de los elementos de la unidad estatal y también de Tlajumulco de Zúñiga. Observamos que también ya ha llegado el Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses, los cuales serán los encargados de trasladar los cuerpos a la morgue metropolitana, donde les será efectuada la autopsia de ley. Aquí, como ustedes pueden ver también, pues, es la carga que traían este mismo camión que les menciono de 23 toneladas de queso. No sabemos hacia dónde se dirigían debido a las condiciones de este mismo accidente, pero bueno, toda el área se encuentra claramente aquí, pues, resguardada por los elementos de la misma pista de este mismo macrolibramiento en el sentido de la carretera Morelia hacia la carretera Achapala. Tú puedes observar, David, la fila de vehículos, no sabemos hasta dónde se esté registrando, ya estamos cercanos hacia la avenida López Mateos o también la carretera a Morelia, así conocida. Así que, para la gente que viene en ese sentido y se va a incorporar al macrolibramiento, que tome todas sus precauciones y bastante paciencia, debido a que me han informado de que en un aproximado de 6 a 8 horas será totalmente liberado el otro carril de este mismo macrolibramiento, porque se tienen que hacer varias maniobras. Todavía no ha llegado la grúa para mover estos mismos trailers, pero de todas maneras nosotros les estaremos muy atentos de la información que vaya surgiendo aquí en este punto del accidente. Les vuelvo a mencionar, es en el tramo que comprende el poblado de San Miguel Cuyutlán, aquí en el mismo municipio de Tlaxomulco de Zúñiga, en el sentido de la carretera Morelia hacia la carretera Achapala. Es bastante lamentable este mismo accidente, y últimamente, como se los hemos llevado, David, a través de nuestras cámaras de Canal 6, pues se han registrado varios accidentes de este tipo, donde se ven involucrados los camiones pesados, no olvidemos también allá en Jalostotitlán, donde lamentablemente pierden la vida cuatro personas, debido también a este percance, en el cual se vio involucrado otro trailer contra un vehículo sedán, y bueno, también en otro accidente en el cual fallecen cinco personas en la carretera, en la autopista Guadalajara-Tepic. Así que pues prácticamente estamos hablando de tres accidentes lamentables, donde aquí también pierden la vida dos, perdón, cuatro integrantes de estos mismos vehículos pesados, dos de cada unidad, y bueno, estaremos también a la espera de todas las maniobras que se tengan que hacer por parte del Cuerpo de Protección Civil y Bomberos del Estado, y también de Tlacomulco de Zúñiga para poder trasladar los cuerpos a la morgue metropolitana.